¿Qué tal? Estamos en Houston, Texas y yo estoy sumamente entusiasmada porque vamos a sorprender a una quinceañera muy pero muy especial. Y el autor de esta sorpresa está aquí con nosotros, Tomás Benítez, bautizado como el padrino de las quinceañeras. Bienvenido Tomás, cuéntanos por qué te dicen el padrino de las quinceañeras. Bueno, primero que nada gracias y bienvenidos a Houston. Me empezaron a decir el padrino de las quinceañeras desde hace cuatro años, alrededor de cuatro años, que empecé a cumplirles el sueño a aquellas niñas que no pueden tener su fiesta de 15 años, aunque sea regalándoles su vestido para que se hicieran una pequeña fiesta en su casa. Pero hoy con Dani, Dani como es una niña muy especial que me robó el corazón, no solamente le vamos a dar el vestido, sino que gracias a la colaboración de más personas me ayudaron y le vamos a regalar una fiesta completa con el salón, la comida, el pastel, fotografía y video, limosina, ya dije comida, todo, todo, todo. Y el vestido, todo le vamos a hacer una fiesta completa el día de hoy a Dani. Así es que vamos a conocerla. Si más ni menos, si nos toca conocer a esta familia. Vamos Tomás. Vamos allá. Yo estoy súper nerviosa, muy contenta, como te mencionaba. Y ojalá y que ahora sí, Houston. Me ha tocado alguna vez que voy y no están en la casa. ¡Hola! ¡Sorpresa! A ver, pero recíbanos, pero déjenos entrar porque está muy caliente allá afuera. Pásenle, por favor, pásenle, pásenle, véngase. Un gustazo. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Tengo muchas preguntas. ¿Cómo se siente? No sé, no sé ni cómo explicarlo. Bien contenta porque ya lo veo. Te lo esperabas. ¿Qué sentiste? ¿Por qué te decidiste a escribirme? Ah, porque yo no te lo dije hasta de 15 años. Háblenos acerca de su historia, aquellos que no la conocen. Yo llegué a los 15 años con una pareja. O sea, el papá era de Cristian. Pero desde el principio eran maltratos físicos. Lo primero, una bofetada. Para mí eran algo normal. ¿Qué significa para ti, después de haber pasado por tantas dificultades, ver el sueño de tu niña hecho realidad? No, no tengo palabras. Porque no lo sabía decir, pero me siento muy emocionada saber de que ella va a tener su fiesta. ¿Está al borde de las lágrimas, no? Sí, lo sé. No se lo puede creer. No, lo veo y no lo creo. Nosotros queremos conocer a la protagonista de esta historia. Sí, queremos conocer a Dani. Sí, ¿qué tal si llamamos a Dani? Yo quiero conocer a Dani. Por favor. Dani no sabe nada. No, no se sabe nada. Es que vamos a traer a Dani. Hola, hola, princesa. ¿Cómo estás? Sí, esa alegría. A ver. ¿Cómo estás? Mira, estamos con hoy día con Telemundo y aquí tienes al padrino de las quinceañeras. A ver, ven, ven para acá, princesa. Ven para acá, ven para acá. Ay, también ya. A ver, póngase aquí la mamá también. Ella es Dani. Muchísimo gusto, Dani. Yo no la conocía en persona. Te traigo un regalo. Sí, ya. ¿Te gustan los regalos? Sí, ya. ¿Qué crees que es? Sí, ya. ¿Qué es? Nos dijeron que siempre has soñado vestirte como la princesa que eres. ¿Qué princesa es la que te gusta? Mira, te vas a vestir como una princesa, ve. Este va a ser tu vestido de quince años. Ya. ¿Quieres una fiesta de quince años? Ya. Y quiero decirle, quiero darle la sorpresa. Yo sé que me escribieron, no solamente, me escribieron porque yo les regalo el vestido. Pero no solamente les vamos a regalar el vestido. Gracias a la colaboración de muchas personas que me apoyaron, conseguimos una fiesta completa con el salón, la comida, el pastel, foto, video, limosina, DJ, todo completo. Y de aquí, y espérate, porque de aquí nos vamos a arreglar ya, porque la fiesta, ahorita nos vamos a la fiesta. ¿Quieres ir a la fiesta? Dani, ¿qué te parece el vestido? Guau, a ver. Guau. ¡Qué linda! Mira. ¿Te gusta a cámara? ¿Te gusta? Ya. ¿Sí? Se te va a ver divino. Hermosa, te vas a ver. A ver, hi-fi. No, no, no. No, ya quiero verte. Esa. Bueno, y en lo que nosotros ultimamos detalles y preparamos a Dani para su fiesta, no se despeguen porque hay muchísimo más. Llega la celebración.